La exposición PhotoArk del fotógrafo de National Geographic, Zoel Sartore, invita a crear conciencia sobre la importancia de proteger especies animales en peligro de extinción. El autor estadounidense presentó su muestra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde del 5 de octubre al 5 de enero de 2019 se podrán apreciar imágenes de 118 de las 8.500 especies que ha fotografiado en el mundo en los últimos 15 años. El proyecto es la creación de un arca de Noé con fotografías de especies animales, la mayoría en cautiverio en zoológicos y acuarios de 40 países a los que ha viajado para completar su catálogo. Sartore explicó que su intención es que la gente comprenda que se tienen que salvar los ecosistemas, selvas, bosques, océanos, valles donde viven estas especies, muchas en peligro de desaparecer y que pueden ser ayudadas por cualquier persona. Comentó que si bien en su trabajo hay imágenes de especies ya extintas, hay más de las que han sido recuperadas, principalmente por los programas de protección de zoológicos, acuarios y centros de investigación. En la muestra hay una imagen del lobo de Tasmane ya extinto, de otros en peligro de extinguirse como el llamado lobo mexicano, el orangután de Borneo, la pantera de Florida o el lince ibérico. Las imágenes están tomadas con fondos negros y blancos que según su autor permiten al espectador ver sin distracción alguna a los ojos del animal y apreciar su inteligencia, su belleza y sentimiento. En las imágenes aparecen del mismo tamaño todos los animales, lo que se destaca porque para salvar los ecosistemas los pequeños tienen un papel más importante que los grandes. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.